Cada tres años organiza el Ministerio de Salud este taller. Ahora nos toca en Tarija, del 21 de marzo, martes, al viernes 24. Nosotros aprovechamos para invitar a los otros laboratorios, aunque no sean oficiales y puedan participar. El temario es muy interesante y seguramente vamos a concluir el viernes 24 con varias ponencias que las vamos a comentar con ustedes. A nivel Bolivia somos 24 los laboratorios oficiales, del cual el CEANID es miembro fundador de esta red y miembro activo de la red. La organización la estamos compartiendo con el CEVITA, laboratorio que depende de la gobernación, y básicamente las reuniones van a ser en la Universidad, en la Facultad de Tecnología, donde vamos a trabajar primero en plenarias, después en comisiones por área de especialidad, para luego al final sacar las conclusiones o proyecciones de los laboratorios. Es importante resaltar la presencia del INLASA, el Ministerio de Salud, y gente de La Paz, de Santa Cruz, de Oruro, de Sucre, de Potosí, de Cochabamba, de todo Bolivia, que hacen lo mismo que nosotros. Es muy interesante el temario de la reunión. Entonces aprovechamos para discutir, para actualizarnos en muchos casos, y también, ¿por qué no?, hasta los precios de los análisis, los comparamos, los discutimos, los adecuamos, para que a nivel nacional tengamos casi los mismos precios. Gracias. 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 Gracias.